Estamos terminando casi el mes y todas las bendiciones a toda la gente que nos está viendo. Hoy va a ser un mes muy importante, el mes de mayo, pero primero vamos a ver qué predicciones vienen en cuestiones de guerra, en cuestiones de las maldiciones de la familia, qué es lo que pasó con los Figueroa, qué es lo que pasó con José José. Ahorita vamos a desnudar completamente ese problema de las brujerías, de la santería, de las maldiciones, que te hace tener mucho dinero, pero te cuesta mucho en la vida, la salud, la felicidad, cosas muy trágicas. Y mucha gente me ha estado preguntando cómo nos va a ir ahora en el mes de mayo, que viene ya ahora el primero de mayo, que va a ser el día lunes, este mes va a ser el mes del color amarillo. Hay que prender una veladora amarilla el primero de mayo, poner un vaso con agua, poner mucho incienso en la casa, preferentemente de sándalo, para atraer la abundancia y ponernos mucho perfume. Al momento que tú te pones mucho perfume, cortas todas las energías negativas y empiezas a avanzar. Y los signos que van a traer toda la suerte definitivamente es Tauro, que ya estamos en la era de Tauro. Tauro, Virgo, Escorpión y Capricornio. Esos cuatro signos van a traer toda la suerte con sus números mágicos, que van a ser el número 05, 07 y el número 09. Su color, el amarillo y el naranja. Y para Tauro, que empezó esta era tan importante en el mes de mayo, le viene una recompensa económica y una estabilidad en cuestiones personales, que ya le hace falta. Acuérdense que Tauro es uno de los signos más fieles que hay del Zodíaco y son muy buenos proveedores, pero cuando dejan de querer a alguien se van de su vida completamente. Aguantan mucho, pero cuando tú los traicionas se separan. Pero Tauro es bueno para hacer dinero, tener negocio propio y tener más abundancia. Pero definitivamente va a ser un mes muy cabalístico para esos signos y que le salen dos golpes de suerte. Sí, amigos, cuando hay una casa que está embrujada o una familia que tenga una maldición. Todo el mundo me estaba preguntando qué fue lo que le pasó a este Juliáncito Figueroa. Porque muere a los 27 años, su medio hermano también a los 27, el otro hermano a los 33. Joan Sebastián muere de un cáncer en los huesos después de 14 años sufriendo mucho. Que ahí son maldiciones muy fuertes que va arrastrando el papá y se los hereda completamente a los hijos hombres, que nada más queda José Manuel. Y ahí te das cuenta que tienes que cortar todas esas energías negativas. Por eso dices, qué raro que mis hijas no se han casado, Moni. O sea, tengo dos hijas muy guapas, han estudiado muy bien y no se han casado o mi hijo no progresa o se enferman a cada rato porque hay maldiciones muy fuertes que levantan muertos o te mandan demonios. Que hay demonios muy poderosos que tengan esa maldición en toda la familia. Por eso es muy importante cortar. En la vida no hay casualidad menos en lo espiritual. Y si ves que las cosas no se dan es porque hay un demonio o una energía negativa muy fuerte en la casa que te está haciendo. Hace poco me preguntaron, Moni, ¿será verdad la existencia de las maldiciones? Lo que estaba platicando hace poco. ¿Cómo hacen una maldición? Tiene que haber mucho coraje de por medio o que la persona misma quiera tener es cuando vendes el alma o el espiritual diablo. O la persona misma quiere tener fama, dinero, poder, pero no va a ser gratis. Es cuando mucha gente hace rituales oscuros, hace rituales en cuestiones que eso se ve mucho en cuestiones del espectáculo y en cuestiones políticas. Que mucha gente quiere acomodar el lugar, ganar algo, ser muy famosos, tener mucho dinero, muchas mujeres o muchos hombres. ¿Y qué hacen? Empiezan a conseguir sangre de cabrito no nacido. Ya les quiero dar la receta para que lo hagan o no lo hagan. Porque eso es algo muy malo. Y quieras o no, con el demonio que se va a acercar a tu vida, depende del demonio, es lo que te va a cobrar. Y lamentablemente fue uno de los casos que se dio a conocer hace poco con la familia Figueroa, que yo conocí a John Sebastián hace muchos años, en otro programa, el Sabadazo. Y él me preguntó, yo no sé por qué la gente me pregunta eso, ¿cuándo me voy a morir? Y yo le dije un día 13. Y me dice, mi número de la suerte es el 13, Moni. Y él muere el 13 de julio del 2015. Y me dice, he pasado muchas tragedias, murieron dos de mis hijos, uno murió en mis brazos, que fue trigo a los 27 años. El número 27 es el número de la transformación divina. Cada 27 años, cada 27 días, por eso a la mujer le llega la regla cada 27 días. Y cambia la luna cada 27 días. Y cada 27 años el ser humano cambia. Por eso son cambios muy fuertes, o te quedas o te vas. Por eso mucho famoso muere a los 27 años o a los 54, que es el doble del 27. Y lamentablemente lo que le pasó a la familia Figueroa fue la combinación de santos con diablos. O sea, hay una maldición que lo sigue, que quiere nada más a los descendientes hombres, que por eso han muerto tres hombres. Dos, trigo a los 27, Juliáncito a los 27 y el otro a los 33. Puros números cabalísticos, queda nada más José Manuel, que se tiene que proteger cuando cumpla 54 años. Y esa maldición no sé cómo se quitan, sinceramente. O sea, son tan fuertes los demonios cuando poseen a alguien que te destruyen. Ahí estuvo lo que le pasó a José José también. Acabó sin su voz, sin cosas tan importantes, sin dinero. Ahí parece que la brujería fue tan oscura para José José, que aún así después de muertos siguen sufriendo mucho. Siguen muy peleados todos los hijos. Juan Gabriel muere repentinamente y se descompuso toda la familia. Después vamos a hablar qué familia de los famosos va a tener ese problema también de maldición. Serán los Aguilar, los Fernández, los Pinal. Qué familia tan poderosa del medio artístico o en cuestiones empresariales. Que uno de ellos es Elios Mott. Elios Mott trae una energía muy oscura de un demonio muy poderoso. Porque tú te puedes acordar hace seis años, Elios Mott nadie lo conocía. O no era tan millonario como ahora. Y de repente, cuando tú ves a alguien que empieza a crecer mucho y todo se le da, y fuerza, dinero, poder, fama, es que hay algo detrás de ti. Y que no es un ángel, que es un demonio. Y ahí te das cuenta que Elios Mott también hizo una... Después vamos a hablar de eso. ¿Qué va a pasar? Aquí la recomendación a los Figueroa y a Maribel Guardias. Hacer la misa de los nueve días, que espero que la haya hecho ahora que falleció su hijo. Poner la cruz de cal si fallece en tu casa. Cuando fallecen en tu casa, tú tienes que poner la cruz de cal durante trece días. Y yo lo conocí a Juliáncito. Y una vez me vio, yo tengo el tercer ojo en la mano derecha con el número trece. Y él me dijo, mira, yo también me lo quiero poner, Moni. Y el número de mi papá, el trece. Le dije, sí. Cuando yo conocí a tu papá, le dije, mira, tú vas a morir un día trece. Y así fue. Él me dice, yo no le creo a nadie, Moni, no más a ti. Me dijo Joan Sebastián cuando estaba en vida. Y lamentablemente falleció un trece de julio, que se le extraña mucho. Pero hay que cuidarnos, amigos. Hay que saber hacer que seguir por el mundo espiritual de Dios, los ángeles, la Virgen María. Si te vas a un mundo oscuro, si tú haces un acento oscura, tu vida va a ser oscura completamente y acaba en tragedia. La tragedia no fue para Maribel, fue para la familia Figueroa. Maribel fue un daño colateral porque fue la madre de Juliáncito. Así que, a seguirnos cuidando. Vamos a, a hola, hola. Yo sé que es muy fuerte lo que estoy platicando, amigos. Pero más adelante vamos a ver cómo quitarnos esas maldiciones, esas brujerías de las casas encantadas. Ese problema de la familia que las mujeres no pueden tener hijos. O salen los hijos enfermos. O sea, terrible, terrible. Lo que les pueda platicar es poco. Pero más adelante vamos a seguir platicando de eso. Bueno, bueno, hola. Hola, hola, buenos días, Moni. Hasta por fin que entró la llamada. Diosito te bendiga. Buenos días. ¿De dónde nos hablas, amigues? Gracias, gracias. Le hablo de acá, de Tabasco. Arriba, Tabasco, el Edén precioso. Claro. Bienvenido por acá. Sí, voy a ir, fíjate, próximamente voy a ir a ver si el presidente me invita o alguien de allá, porque son de Tabasco la gente. Y yo conocí Tabasco hace muchos años. A mí decir, lo que me encantó de Tabasco es que tienen un reloj como si fuera de rosas en una plaza. Ándale. Y eso me encantó. La verdad, muy bonito acá en Tabasco. Ya sabes cómo son los tabasqueños. Sí. ¿Qué me quieres preguntar a mí? Les dame tu fecha de nacimiento y la pregunto. Ok. Mi fecha de nacimiento, bueno, mi nombre es Yanis Ramos Hernández. Mi fecha de nacimiento es el 21 de enero de 1995. Que yo te siento más acuario que capricornio. O sea, te siento más servicial, carismática, buena para los negocios. ¿Y cuál es tu pregunta? Bueno, mi pregunta, ahora sí que más, es por qué en mi familia se enferma demasiado. O sea, que vamos bien, tranquilo y todo. Y de repente enfermaste. Las recaídas, las enfermedades. Y ahí no salimos. De ahí no salimos. Acuérdate, Yanis. ¿Cuántos viven? Cinco ahí en tu casa. ¿Cuántos son? Este, tomo cuatro. ¿Cuánto? Yo, mi esposo y mis dos hijos. ¿Y te visita mucho alguien? Pues, no. ¿Tu mamá o tu hermana? No, al contrario, yo voy a la casa de mi casa. Tú vas a la casa de tu mamá. Vive al lado de ti, ¿verdad? No, al lado de mí, en mi casa, mi casa vive el hermano de mi esposo, con su mujer. Pero esa casa es de ellos. O sea, la casa era el terreno, era de los papás, ¿verdad? Y la dividen a la mitad. Y hacen cada quien su casa. Es que esa mujer te quiere quitar la casa. O sea, el terreno en donde vives tú. Acuérdate que la asalación de una casa o de una familia, ¿qué es lo que hace que te desesperes? Que te enfermes mucho, porque al momento de enfermarte, pues, gastas mucho dinero. Se te va lo que tienes ahorrado. Se te va la tranquilidad de la vida, porque dices tú, ¿cómo me estoy enfermando? No, junto a dinerito. Me siento mal. Y empiezan los enojos, los pleitos. Pero aquí el problema es de que veo a alguien que está al lado de tu casa, que es un familiar, que esa mujer quiere el terreno de tu casa para uno de sus hijos o quiere esa casa. ¿Qué proceso? ¿Y ha pensado en vender tu marido o quería cambiarse de allí? Es familia de tu marido, ¿verdad? Vaya, vaya. Sí. Sí, eres mi esposo. Son familia de él. ¿Y quiere que ya se vayan de allí? Sí. Bueno, de hecho, como dice, la casa se divide efectivamente por problemas familiares que a él hicieron y la agarraron contra mí más. Como obviamente yo no me dejo, ahora sí que así, es que yo estoy rodeada de la familia de él, la hermana de él y la compuña de él. Y yo sé que obviamente la niña de asiento, no me pueden ver. Sí, aquí el problema, Janet, es que lamentablemente la situación no se va a acabar hasta que tú te salgas de allí. Lo que puedes hacer es proteger la casa. ¿Qué tienes que hacer? ¿Proteger? Sí, proteger la casa. Vas a conseguir una paloma blanca o unos canarios. Compra dos canarios, el macho y la hembra, y tener canarios. Cuando el canario empiece a cantar de noche es que ya te están haciendo brujería. Pon los canarios para que te estén avisando o te empiecen a quitar toda esa mala suerte o una paloma blanca. Pero vas a conseguir siete velas, velas no veladoras, velas de color morado o azul fuerte, bendecidas, o tú las bendices con agua bendita, le pones este polvo de estrancadera y loción de siete machos. Para cortar toda esa energía negativa vas a prender una diaria y vas a rezar el Salmo 91 de la Biblia. Ahí el problema es que quieren enfermar a tu esposo. Al momento que lo hagan débil o desesperado a tu esposo, ya te van a poder sacar de la casa. Mi recomendación es que sigas allí, que juntes un dinerito y consigues otro terreno y te vayas lejos de esa familia. Acuérdense que la familia oscura te va a dar una vida oscura. Y esa gente no quiere que... Sí, vibra mala y todo eso. No, y aparte no quiere que seas feliz ni que tus hijos sean felices. Cuídate de esa gente, no les comas nada. Y fíjate siempre cuando salgas de tu casa que no huela a orines o no huela feo, porque te están echando cosas muy raras. Sí, de hecho así vuelo, así apestoso y cuando voy a lavar, porque siempre lavo la bachita, me sale mal olor. De hecho yo no comporto estar ahí, pues como que me siento inquieta y me quiero ir. Sí, pero haz eso. Me quiero ir. Haz eso y como quiera en unos dos meses o tres me vuelves a hablar aquí y ya vemos cómo sigues. Dios te bendiga. Me saludas a la familia y te quiero mucho y rezo por ti. Muchísimas gracias, la verdad te lo agradezco. Me siento ya un poco más tranquila y de verdad, primero Dios. Dios te bendiga. Gracias, gracias. Pues hablando del tema de moda, Shakira y Piqué. Yo me acuerdo, yo en el 2010 yo conocí a Shakira en persona y le dije que te ibas a Shakira en persona en el 2010 cuando fue el mundial. Yo dije que iba a ganar España, que la final iba a ser con Holanda y que iban a ganar por un solo gol y así fue. Y Shakira yo la conozco en uno de los eventos allá en España y me lo presenta otro amigo y me dice, Monique me ves, te vas a quedar con un hombre más joven que tú, vas a tener dos hijos varones, vas a ser deportista y nada más te veo eso. Y ella pensaba que era Rafael Nadal o pensaba que era otra persona porque en ese entonces Rafael Nadal y ella estaban muy cerca. Y nada, fue Piqué. Pues lo conoce después, Piqué y ella se enredan y así fue la historia. Y ahora están diciendo que Clara Chía, Piqué andaba con un hombre cuando conoce a este, Piqué andaba con un hombre que era un futbolista que era Milán y que conoce a Shakira y Shakira terca terca y se lo quita y se mete con este Piqué. Ya les estoy contando el cuento porque yo estuve allí, a mí me tocó. Y este Piqué siempre ha sido bisensual o tirándole más a Gay. Sí, pero ahorita hay una polémica de que Clara Chía es claro chío. O sea, están diciendo que fue hombre y sufrió, pues le quedó muy bien la operación de transexual porque sabe muy bien. Son mentiras, amigos. Clara Chía es mujer totalmente, está embarazada, tiene un mes, un mes y medio, que va a ser niña. Y que Piqué realmente sí la quiere o quiere formar algo. Es una controladora, eso sí, acaba de poner algo Shakira de claro oscuro porque es una mujer muy oscura que sabe controlar, dominar y sabe manejar a las personas. Y la prueba está de que ya manejó a Piqué, a los papás de Piqué y a los amigos de Piqué. Así que, pues esa historia ya se acabó. Ya Shakira ya marcó completamente territorio en Miami, ya se alejó de él. Shakira está saliendo con otro deportista, que es un deportista, parece que le gusta mucho el mar o algo así al deportista. Que es más joven, que es que Shakira se ve muy joven y que ya aproximadamente va a estar más tranquila. Así que ya hay que quitarnos eso de la mente y seguir con la historia de Rosalía, que está embarazada. Se comió el gancito antes de tiempo, Rosalía está embarazada, si no sabía va a ser niño de este Raúl Alejandro. Ya les di la exclusiva para que todo mundo se dé cuenta. Y que todo mundo me está diciendo si va a haber guerra entre Japón, China, Vietnam, Estados Unidos y sale la carta del horcado. La carta del horcado es la peor carta que puede tener el tarot, más que la muerte y más que el diablo. La carta del horcado nos dice que definitivamente vienen energías muy fuertes y negativas en el mundo entero, que se ven misiles, que se ven bombas atómicas. Hay que empezar a rezar más, que esa energía negativa desaparezca completamente la humanidad. Es que nos tocó la peor era, amigos, los peores líderes en el mundo en cuestiones de gobernar y son los más trastornados. Pero esta carta nos dice que próximamente veremos un misil cayendo en Japón o en Corea o en China, que va a ser un Vietnam, que va a ser este en Taiwán, que va a ser terrible para toda la humanidad. Así que hay que rezar, bajar esas energías negativas y pedir en Dios que esto ya les había dicho, que el cataclismo total de la humanidad es en el año dos mil treinta y uno. Y ya no lo estamos comiendo. Así que hay que cuidar el agua, cuidar la naturaleza y cuidar el ser humano. Amigos, se nos acabó el tiempo, Vanes y Moni, nos dejaste muy picados con eso de las maldiciones de las familias. ¿Quién es la otra familia que está maldecida? ¿Qué va a pasar? Uno de ellos es Jenny Rivera, la familia Rivera, por eso nunca esta chiquis no ha podido tener hijos, nunca ha estado estable. El otro hijo, el más chiquito, ha tenido problemas legales. Después vamos a platicar de todo eso y se me acabó el tiempo. Qué pena, ya va a ser Moni Channel, se los prometo. Y el próximo miércoles, que es tres de mayo, es día de la Santa Cruz, vamos a estar teniendo preguntas muy importantes y sobre todo qué viene para todo el mes de mayo. Los quiere Moni Vidente.